Al inicio de la actual administración, Durango recibió una deuda histórica en materia financiera, lo que ha comprometido los resultados del primer año de gobierno al concentrar todos sus esfuerzos en estabilizar el recurso económico en la entidad. En ese sentido, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Maya Rosales, indicó que a pesar de las investigaciones, no se ha capturado a los culpables del desfalco financiero del Estado. Para concluir, la legisladora detalló que las cuentas públicas del 2022 ya se revisan por parte de la Comisión de Hacienda, donde de manera minuciosa se realiza un escrutinio que ha derivado en diferentes observaciones. Sabemos que hay muchas observaciones y esto se tiene que revisar ya en la cuenta en la Comisión de Hacienda, las están revisando, hay muchas observaciones por parte del gobierno anterior, vamos a ver los diputados qué dicen, cómo las votan, vamos a ir a darnos cuenta qué tanto están ellos ya coludidos o no con el gobierno anterior, porque yo creo que esas cuentas desde luego que se deben de votar en contra. ¡Gracias!